de la universidad por la entreala de la derecha ¡Disparo! de Yurasi con mucha potencia otra vez recuperando el balón del Guadalajara para que Moreno ahora pruebe suerte en forma peligrosa y se tenga que emplear a fondo de veras Víctor Pérez, el portero universitario y en el extremo precisamente Regueiro, Echeverry, Yurasi y Padilla en la otra punta ¡En centro! ¡Adelantado para Yurasi! ¡Este de cabeza! y a punto estaba de ser batida la meta Tapatía cuando se cruzó con toda oportunidad con toda oportunidad el Jura Chayre cediendo el primer tiro de esquina en contra de la meta del Guadalajara Zabat la mete para la otra punta vamos a ver, buen cambio de juego, se multiplica la defensiva universitaria Salvador Reyes, el disparo de Zabat desde atrás ¡Y gol! y señores, batida la cabaña universitaria cuando intencionalmente se frene el globo a larga distancia y bien colocado Víctor Pérez desvía un obús tremendo que había mandado el bigotón en el segundo caso, corner, tiro de esquina desencontrado obligados en el terreno Tapatío está habilitando por la banda derecha Yurasi Yurasi, trata de regalizar el balón y el segundo caso de Juan Pérez el sexto anticipado puede evitar el bigotón y el tercer caso de Juan Pérez desevía de allá y el segundo caso de Juan Pérez Gracias.